Y todos han cortado afeitándose. En sus familiares y con nosotros lleva vendidos. Dos ejemplares cuando cocina. Choco piensa en su mamá. Si cocina nabo o huevo frito. Piensa en su juliano. Piensa en Isabel y se pone a hacer bajada al pimpín. Y si cocina bonito nunca se acuerda de pa' que ríe. Vamos a dar comida pa' que el mundo vaya a comer. A comer, a comer, a beber. A comer, a beber, sin meter la pata. Y que nadie se baña cuando toque la colpada. ¡Viva el nombre! ¡Viva! ¡Viva el padrino! ¡Viva! ¡Viva! En la parada del autobús cuando más llovía. Puerta de frío se vieron dos antiguas amigas. Una venga a más, venga a vacilar de su gran esposo. Tenía tres cruces, tenía tres pisos. ¡Súper lujoso! Mi esposo viene de familia a dinerar. Estudió derechos, mis suegros son de alta sociedad. La plana miró y le contestó que es maravilloso. Por mí yo con tu sustancia y mira a los vacos. ¡Ai, te quedas, socio! Vamos a dar comida pa' que el mundo vaya a comer. A comer, a comer, a beber, a beber. Sin meter la pata, bueno, no. Y que nadie se baña, solo corte la corbata. Atención que sale el cura de la iglesia. Sale el cura con un bonete que un balón de furbo recortado. No sé a qué partido con los balones. No veas dinero que se recauda con una corbata como esta. ¿Se lleva todavía eso? ¿Con la corbata? Sí. Yo creo que sí, en algunos sitios sí se lleva. Es que cuando me casé no me la cortaron. La corbata. Del público le dicen que van más pringados que el año pasado. ¡Ja, ja, ja, ja!